Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Municipal quiere cerrar con broche de oro la apertura 2016 dándole el título a su afición Manfred Russell sueña con conseguir su segundo campeonato con Antigua GFC Comienza la preventa de boletos para el partido de ida de la final entre coloniales y Municipal En el fútbol internacional el Barcelona vence a la Lali en partido amistoso Y la Fiscalía Española solicita información a un medio de comunicación sobre los hallazgos de Fútbol Leaks Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este martes 13 de diciembre de 2016 La cuenta regresiva sigue en marcha para el silbatazo inicial de la final del torneo apertura En el campamento rojo, Denis López asegura que tienen un plantel bastante competitivo Motivado, entusiasmado, ilusionado Con el deseo de salir victorioso Y por eso el trabajo está siendo igual o mejor que el que se ha hecho durante estos cinco meses Fortuna, Cardona, Darío, el plantel está bastante competitivo Lo dije durante el torneo, el que se duerme se queda afuera Me tocó un par de jornadas, pero como te digo En base a trabajo pudimos recomponer la situación Meditar en algunas cosas que se dejaron de hacer Y creo que para esta final somos al menos opción para el cuerpo técnico De nada servirá quedar primero, tener al máximo goleador Si no se gana el campeonato Estamos preparados, el cuerpo técnico de Municipal es bastante completo Se trabaja desde el área de salud, nutrición, psicológica Este grupo está bastante fuerte Y vamos a dar la pelea El equipo antigüeño tiene la ilusión de darle otro título a sus seguidores Nos ha motivado la verdad con la ilusión de hacer bien las cosas De dar el primer paso Sabemos que va a ser difícil acá en nuestro estadio Pero acá hemos sido fuertes durante todo el torneo Y el próximo jueves no va a ser la excepción Creo que el equipo de Estados Unidos está mentalizado en lo que quiere Y esperamos y tenemos la fe que el jueves perdón Vamos a dar un gran paso importante La verdad es que uno cuando ya una vez finalizado el próximo domingo Uno ya sea que sea jueves Ya estar dentro del terreno de juego Haciendo lo que más le gusta Haciendo bien las cosas Sabemos lo lindo que es darle un título a este pueblo A esta institución Entonces uno lo vive un día con esa ilusión Con la ilusión de ya salir a la cancha A verlo todo para poder lograr un nuevo título Sabemos que es un privilegio Que lo ayuda a uno a crecer como futbolista Y sobre todo como más persona Creo que el esfuerzo a prácticamente año y medio de trabajo Es difícil venirse de mi país y dejar a la familia Pero creo que el sacrificio ha valido la pena Entonces siempre pongo todo en manos de Dios Y espero poderlo culminar con un nuevo título Hablamos con dos entusiastas aficionados del cuadro colonial Que ya compraron sus boletos para el partido de ida de la final contra Los Rojos Nos sentimos muy emocionados, ansiosos Y esperando en Dios poder quedar campeones Y poder ganar el primer partido para llegar al Mateo Flores Con todo apoyar al equipo Nosotros somos de pastores Pues la verdad que mi papá fue el que nos enseñó a apoyar al equipo Él fue el que nos dijo Miren vamos al estadio Cuando ascendieron la primera vez a la Liga Mayor Descendieron, descendieron a segunda Ahí estuvimos apoyando Y pues ahora que estamos nuevamente en una final Estuvimos en la final cuando fueron campeones Y la que perdieron con los cremas Pues el partido de la final contra Asatoya acá Fue una experiencia, no sé, inolvidable Porque remontar un 2-1 no fue nada fácil Pero el equipo dio todo para ser campeones esa vez Pienso que el favorito es Municipal Pero primero Dios Y esperando que el Matarrojos como lo es el Tín Herrera Pues nos sorprenda y meta los goles Primero Dios, Antigua Campeón El domingo a una de la tarde estaremos ahí celebrando Hoy quedó fuera de comunicaciones El referente del exorbitato Crema, José Manuel Contreras El presidente Albo lo ha oficializado en conferencia de prensa Voy a hablar también de manera muy especial En el caso de José Manuel Contreras Hemos pensado y hemos tomado la decisión de que hay etapas que de pronto se cumplen De pronto llegan a un final Creemos que es necesario para la institución y para el jugador Darnos un poco de aire en este momento Sentimos o estamos convencidos también de que debemos de cuidar las finanzas del club La situación no está fácil en términos económicos, en términos financieros Por otro lado pues habrá que abrirle oportunidades a otros jugadores y otros muchachos Como en su momento se fueron grandes jugadores de esta institución Y eso hizo que creciera José Manuel para llegar a ser Pues el jugador grande que ha sido con nosotros Desde luego pues no es esta la primera vez que José Manuel deja en la institución La deja otra vez Se queda otra vez el club con las puertas totalmente abiertas Se le desea la mejor de las suertes Y esperemos que pueda haber un regreso En el fútbol internacional El Barcelona superó en partido amistoso 5 goles a 3 al Alí de Catar El hecho de venir y de jugar un partido Creo que nos lo hemos tomado de la manera más seria posible Hemos intentado dar minutos a todos los jugadores Y bueno, ha habido más fútbol de ataque evidentemente que defensivo Pero bueno, sensaciones de recuperarnos lo antes posible Para pensar ya en el partido del domingo Bueno, nosotros estamos ya siempre acostumbrados a A que los sorteos sean siempre interesantes Y lo que podemos decir es que no nos ha sorprendido para nada Somos además habituales enfrentamientos Ya sea el Arsenal, ya sea el Paris Saint Germain Son equipos que habitualmente nos suelen tocar Y bueno, nada que decir Nosotros hemos hecho los deberes para jugar la vuelta en casa Y vamos a intentar evidentemente pasar la eliminatoria Además el delantero del cuadro culé Luis Suárez Se refirió a su exclusión de los finalistas del premio The Best El delantero del Barcelona Luis Suárez Dijo que hay jugadores con más marketing que él En relación a su ausencia entre los tres finalistas al premio The Best Que concede la FIFA al mejor jugador de 2016 Pero hizo lo grupal y lo que ganas a nivel colectivo Tampoco le doy mucha importancia a eso Y aparte yo siempre dije que hay jugadores con más marketing que yo Manifestó Suárez a un medio uruguayo El goleador quedó el pasado 2 de diciembre Finalmente descartado del trío final de aspirantes Que está conformado por Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann y Lionel Messi El ganador se anunciará el 9 de enero La Fiscalía Española ha solicitado acceso a los documentos de las investigaciones de Fútbol Leaks La Fiscalía Española reclamó al periódico El Mundo Participante de la investigación Fútbol Leaks Los documentos relacionados con las revelaciones sobre los intentos de fraude U optimización fiscal en el fútbol Señalaron fuentes de la Fiscalía Según El Mundo, la Oficina Nacional de Investigación de Fraude Onif pidió a Unidad Editorial La empresa editora del diario Transmitirle toda aquella información y documentación con trascendencia tributaria Las revelaciones de Fútbol Leaks Publicadas en 12 medios europeos Afectan a varias estrellas de España Como el atacante portugués de Real Madrid, Cristiano Ronaldo Y el delantero polaco Robert Lewandowski Concretó la ampliación de su contrato con el Bayern Múnich hasta el año 2021 El delantero estrella del Bayern Múnich El polaco Robert Lewandowski de 28 años Amplió su contrato hasta el 2021 Indicó este martes el club alemán en un comunicado Autor de 11 goles en 14 partidos esta temporada en la Bundesliga Y 5 con 6 encuentros en la Liga de Campeones El capitán de la selección polaca amplió en dos años su contrato que terminaba en 2019 Indicó el club bávaro Estoy contento Nos hemos asegurado a largo plazo los servicios de uno de los mejores delanteros del mundo Señaló el presidente del Bayern Múnich, Karlsson Rummenigge Poco después de la firma de la estrella del Bayern Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter ArroaTodoDeportes-pl Feliz noche Música 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 Gracias por ver el video